Muchas gracias señora Presidenta. Quiero decir que me siento muy satisfecha que finalmente después de 10 años logremos convertir en programa un proyecto tan importante como lo es el tema de las transferencias para el programa Avancemos. El programa Avancemos ha hecho una diferencia significativa en este país en cuanto a la oportunidad para que muchos jóvenes puedan continuar o reinsertarse en los programas educativos. Realmente me agrada muchísimo que este programa hoy empiece a convertirse en un proyecto de ley. Pero no solamente que se convierta en un proyecto de ley me parece importante, sino que además esta ley que hoy estamos aquí discutiendo es una ley que deja claro una serie de aspectos que eso viene a romper la discrecionalidad que en algunos momentos ha existido en ese programa. Establece claramente cuál es la población objetiva. De igual manera establece objetivamente quién es el Consejo de Coordinación y quiénes son los integrantes y las tareas que cada uno de estos miembros del Consejo de Coordinación debe de efectuar. Establece el programa una secretaría técnica que viene a ser un ente consultor y de realimentación importante para ese Consejo de Coordinación. Y de igual manera establece cada una de las actividades o de las pautas que deben de seguir cada uno de estos órganos. A mí realmente me alegra muchísimo que efectuemos proyectos de ley, que aprobemos proyectos de ley donde se cierran portillos de discrecionalidad y se dejan claramente establecidas las responsabilidades de cada una de las partes. Espero que el camino que a este proyecto de ley le corresponde todavía seguir sea breve y que de esa manera no solamente la estructura, sino que también las condiciones y el financiamiento quede asegurado para un área tan importante como son recursos para que los jóvenes puedan continuar dentro de las aulas como corresponde. Muchísimas gracias y buenas tardes.